Una comisión, y va a haber la contratación de una compañía, que por cierto hay una controversia, porque la que ganó hizo dos trabajos a derecho, es una vaina del diablo. Si habrá, si hay una comisión, y la comisión contrata una compañía para revisar la licitación, y por qué no podemos revisar las obras de Odebrecht, como plantea... Sí, pero vámonos a revisar eso, porque eso es otra cosa. Ese proceso no dura menos de cinco años. Pero que lo haga, pero que lo vamos a resolver primero lo otro. Pero eso es imposible. Porque de repente, Procuraduría lo que ha estado investigando son los sobornos. Que Odebrecht dijo que dio. No, no, que estamos investigando, estamos investigando Punta Catalina. Entonces, Felucho, Felucho, mete la sobrevaluación y dice que es una pendeja los sobornos. Entonces, él cita una obra en la que él peleó, luchó para que se realizara la autopista del Coral, él tiene precio, provocó que Leónel Fernández, correcto, parece que Fernández no se atrevía a quitarlo, entonces tuvo que llevar a Pedritín, al comité político, para que convenciera a Felucho. Y después de eso, es que Felucho lo quitan. Habían quejas del sector turístico, de que dificultaba algunas cosas. Felucho se peleó casi con todo el sector turístico. Se peleó prácticamente con todo el sector turístico. Con Felucho, él se ha peleado con todo el mundo. Desde Azonahore hasta el liderazgo turístico de Punta Cana, encabezado por Farran Reñeri. Si él dice tener tanta información sobre eso, yo creo que hay que revisarla y revisar otras, y vamos a revisar ya las ocho principales obras de Odebrecht. No, mira Cristian, permíteme aclarar esa parte. Yo lo creo, porque se estaba investigando su bono, él introduce este elemento, y si Punta Catalina es una comisión que revisa la licitación, y se ha contratado una compañía internacional para la revisión de la licitación. La parte técnica de la licitación. ¿Por qué no podemos revisar ocho obras de Odebrecht? Odebrecht, mira Cristian, permíteme aclarar esta vaina. Con lo que introdujo Felucho, eso no se puede decir. Permíteme hacerme aporte. No solamente para que tú lo metas también en la discusión. Lo que pasa y viene a ser, como leí en un periódico esta mañana, por cierto, un periódico a número uno, Diario Libre, que decía en la página segunda AM, ya esto no es de justicia, diga lo que diga la justicia, nadie lo va a creer. ¿Ok? Míralo. Yo lo traje, búscame el Diario Libre. ¿El Diario Libre? Por un problema de credibilidad. O sea, diga lo que diga la investigación. ¿Tienes razón la investigación de que se...? No, no, no. Que diga lo que diga la justicia en AM. Sí, pero hay una institución. Ya hay una vaina y eso tú lo coges y lo juntas con este titular. Que yo te lo iba a decir. Tienes razón. Detectan un plan que busca interrumpir casos de presos. Tienes razón, entonces, leí a hablar. Entonces, cuando tú lees... La investigación de los organismos de seguridad. Es AM de Diario Libre, con todo el respeto, y un periódico a número uno. Sí, muy, muy respetado. Que dice, diga lo que diga. Yo lo voy a buscar para que sepan lo que está diciendo. Yo lo leí, me invitamos la atención esta mañana, claro que sí. Diga lo que diga la justicia y la investigación. Nadie se lo va a creer. Pero mire lo que yo quiero plantear. Ya las cosas van hacia este nivel. Y perdón. Verdes culpan a Danilo y al PLD posibles rupturas de la paz social. Una línea. Una línea. Hay una línea de comunicación. De subversión. Y crítica. Entonces, está bien. Yo cuando veía esto, yo decía, es que el Procurador General de la República, que es independiente, pero nadie lo ve como independiente por el tema de que es un empleado del Poder Ejecutivo, porque lo nombra el presidente. Mientras más tiempo duran para tomar las decisiones que hay que tomar con el caso de Brecht, menos creíble será el resultado de esas investigaciones. Aunque lo sean. Y tienen en Procuraduría que tener eso pendiente. Porque hay una cadena y hay una línea editorial que le interesa que cuando esto se sirva, esa información, sea increíble. Exacto. Eso es lo que está diciendo el Chiquiño. No creíble. O sea, sea increíble, poco creíble. Ya dijo Fidel Santana, oía Ángel que lo leyó, que Fidel Santana dijo, eso del Procurador es un show. Y oí a Jaime Tomás y a Carlos, los de Santiago, que son... Carlos Manuel Estrella. Carlos Manuel, sí, Estrella, que son gente que uno le da seguimiento de sí. ¿De qué están desacreditando al Procurador si ese Procurador está desacreditado? ¿Pero por qué? No sé. Y yo me quedé pasmada porque yo no sabía que ellos opinaban así. ¿Qué es lo que van a desacreditar al Procurador si ese Procurador está desacreditado? Quizá el término no es el más apropiado. No, porque es que tú... Yo pienso que sí hay escepticismo y hay dudas razonables sobre el rol que puede subir. No, no, esto es peor. Porque no, es que él no ha tenido ejercicio como para... Escepticismo puede haber. Tú no sabes por qué yo lo hice. Para que hay una línea de comunicación contraria. Para que se le pueda calificar de ese modo. Puede lo calificaron. Pero hay dudas, ciertamente, hay dudas de hasta dónde puede llegar en su intento de poner en marcha un proceso que él dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y uno ve que no termina de caer nadie. Pero bueno, eso es un escenario interesante para él. Es que el derecho penal lleva a procesos. Todo el margen para cambiar, para cambiar esa percepción. Tenemos dos temas en discusión en este momento aquí en esta mesa. Uno es la posición del periódico Diario Libre con su afirmación. Y está vivo. Número uno. Y número dos, el planteamiento de Cristian Jiménez sobre el tema de Odebrecht. Mira, sobre el planteamiento del Diario Libre de que no importa cuáles sean los resultados, no tiene credibilidad. ¿Por qué no tiene credibilidad? Porque es un tema político que ha sido politizado. Ya eso está marcado. Que es un tema político. Y como dijo Doña Consuelo ahorita, en la primera parte del programa, llegaremos con este tema, estemos preparados. Hasta el 2020. Porque no hay otro tema para sustentar la posibilidad de sacar, como yo creo que deben sacar, al PLD del poder. Cuando Cristian dice que se tome el tema de la sobrevaluación. Mira Cristian, te pido que reflexiones sobre ese particular. Yo estoy de acuerdo contigo, que se busque el momento, que se comiencen las acciones para evaluar sobrevaluaciones. Que deben haberlas. ¿Para saber lo que dijo Felucho? A lo mejor Felucho es un hablador. No, yo no creo. Sí, a lo mejor queda mal. No, quizás verdaderamente lo sacaron de contexto. Sí, a lo mejor queda bien. ¿Verdad? Pero conociendo a Felucho, yo creo que conociendo a Felucho, conociendo a Felucho, conociendo a Felucho, lo mejor que se podría hacer es hacer las investigaciones. Sí, deben hacerse. Ahora, ¿qué es lo que yo creo Cristian? Para que tú me copies, por favor. Impresistible ya en este momento. Pero cópienme patrón, mire. El tema Odebrecht tiene tres patas, tres ítems que son los que hay que abordar. Y si la gente que nos está oyendo, para los que nosotros hablamos, no nos entienden, estamos jodidos. Miren, el tema de la planta Catalina es un arista particular de Danilo Medina, que quiere limpiar su nombre del tema de los soboros. Y de la licitación. Entonces, ¿cómo lo limpia? Bueno, destacando que la licitación fue un procedimiento correcto, que no hubo soborno, que no está vinculado a los 92 millones de dólares. Perfecto. Limpia su gobierno automáticamente. No, limpia su gestión. Sí, sí, su gobierno. Ahora bien, el tema que está judicializado en este momento, aunque Servio Estulio diga que no, es el caso de los 92 millones de dólares. 92 millones de dólares, que son más de 4 mil millones de pesos, que la empresa tiene que pagar ya 184. Y los que están imputados o deben ser imputados como sobornados, tienen que devolverle la misma cantidad al Estado Dominicano. Ahí ya hay un efecto positivo de combate a la corrupción. Si la realidad, el Ministerio Público y la Justicia Dominicana logran llevar a la Justicia y trancar a 3 o 4 de los responsables de los sobornos, y además que le devuelvan el dinero, como dice la Constitución, al pueblo dominicano. ¿Y hay que meterlo preso? Sí, claro. Sí, claro, doña. Las dos cosas. Ahí hay un golpe. Entonces, escúchame, escúchame, José, escúchame, José. Ok. Ese tema de devolverle el dinero al pueblo dominicano y trancar a 3 o 4, está tiro de jí. Está ahí listo para que esto se materialice. Y ahora vamos a comenzar a buscar otro elemento distinto, que es la tercera pata de la vaina. Ah, bien que lo buscan. Que es la vaina de la sobrevaluación. ¿Tú sabes lo que significa caerle a través de 7 obras para evaluar sobrevaluación? Que la busquen. Ese propósito sí me dice a mí lo que dice ella Consuelo. Comenzamos a sobrevaluar y se va a tomar 5 años, y en el 2020 todavía estamos hablando de Odebrecht. Yo lo que te digo. En sobrevaluación de la vaina de esas. Yo lo que te digo. No, salgamos del problema que está ahí en la justicia. Yo lo que te digo. Digámosle al procurador que no siga entrevistando a los acusados una vez por semana. Que entreviste a los acusados todos los días. Y que salgamos de esa vaina. Y que salgamos de esa vaina. Y después, yo me comprometo a participar en el equipo de evaluador. Pero no son excluyentes. Gratuitamente. Mira, Cristian, es un disparate, hombre. De dos o tres, comenzamos a joder, que van a comenzar a hacer evaluaciones de sobrevaluación. Pero los temas no son excluyentes. Claro que no. Una cosa no implica. Que lo hagan. Que lo hagan. Una cosa no impide la otra. Se puede estudiar y se puede plantearse en serio y en firme el tema del soborno. Los 22 millones de dólares. Pero se puede trabajar simultáneamente en el tema de las sobrevaluaciones. Ángel, lo que pasa es lo siguiente. 850 millones de dólares de sobrevaluaciones, según informa. Lo había planteado Guillermo Moreno y lo habían planteado otro. Ahora, cuando un funcionario de este gobierno, un funcionario de este gobierno, de la refinería dominicana de petróleo, que defiende a Danilo y que criticaba al presidente anterior y que es miembro del comité político y que un proyecto que él manejó, como el de una carretera como el Coral, él dice que está sobrevaluada. Por ahí se puede empezar. ¿Qué pasa? Perdón, 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 perdón. Pero que él comience por ahí, hombre. ¿Qué implica eso? Espérate que tú hablaste un rato. Él dice que está sobrevaluada y él dice, él que dice conocer ese caso y que le agrega y que supuestamente hay una sobrevaluación de 150 millones de dólares. Dice, es que ojalá Odebrecht que nada más sea una investigación de los 92 millones de dólares. Perfecto, Cristian. Pero ahí ven Cocho, Odebrecht. Pero perfecto. Dice, lo grande son las sobrevaluaciones. Perfecto. Y lo más difícil. Si ese funcionario de este gobierno, miembro del comité político, que dice que una que él aspiraba que fuera de una forma se hizo de otra y que resultó más cara, está diciendo que tienen que hacerse la investigación. ¿Qué dijo Consuelo la semana pasada con ese tema? Perdón, perdón, perdón. Es el testigo a cargo. Que comience con esa obra, testigo a cargo. No, 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 no me va a distorsionar. Ahí sí me va a ser creíble. No, escúzame, no me va a distorsionar. No, ahí sí me va a ser creíble. Quienes tienen interés en esa parte, y yo me inscribo en eso, para que me tomen el nombre y me lo pongan, vamos a iniciar una demanda a querella, una denuncia a querella, una denuncia a querella, con testigo a cargo al señor Felucho Jiménez y su testimonio grabado, porque tiene un estudio de sobrevaluación y ahí parte el expediente. Sí, señor. Pero no me condicionen que lo que está tirado de gir, de sancionar gente y de resolver un problema de recurso, No, no, está bien. De recuperación. No, yo no me condicionen eso. Pero cuando yo he dicho eso, perdón. Yo estoy leyendo lo que dice el periódico. Ah, no, pero, perdón, no, 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 no está discutiendo conmigo, no con el periódico. Hace rato, desde la semana pasada, búsqueme el estudio que usted hizo, el que le hicieron a usted. ¿Por dónde usted quería que pasara esa carretera? ¿Cuánto vale esa carretera? ¿Dónde está la sobrevaluación que usted dice que es? Ese por ahí se puede empezar. Así que Felucho, lleva esa vaina ya, a la Procuraduría. Y si no la lleva, vamos a firmar una carta pidiendo que Felucho la lleve. Y de pasos que inviten a la denuncia de ella, que también hizo un pronunciamiento de la primera vaina de Felucho. A todo el mundo, a todo el mundo. Pero además yo te digo, que el gobierno del cachimbo este, que un funcionario hizo una vaina así, que afecta al presidente, y nada pasa. Pero volvamos atrás. Entonces yo tengo que creer en él. Pero volvamos atrás. Si el presidente no lo manda al procurador, o no lo cancela, o no lo respalda. Que lo mande al procurador. Oye, entonces... ¿Tú te acuerdas cuando Leónel mandó a Roja Tabar? ¡Un carajo! Leónel mandó a Roja Tabar, a la justicia. No podía ser presidente más si no lo hacía. Es que Roja Tabar lo desafió. Y Leónel le dijo, el presidente soy yo. Exacto. Vaya para la Procuraduría. Vaya allá y lleve eso. ¡Felucho! ¡Para la Procuraduría con todos tus papeles, carajo! Cambio y fuera Mauricio. ¡Oh, oh! El son de la tarde. Su orden, por favor. Eh, ¿tienen algo saludable? Comer saludable no siempre está al alcance. Soy la doctora Elizabeth Olm. Para obtener las vitaminas y minerales que necesitas, la mitad de tu plato debe ser frutas y vegetales. En cada comida, todos los días. ¿Con papas fritas? ¡No! Ayuda a complementar tu alimentación tomando Centrum. Con solo una tableta al día, cubres las deficiencias nutricionales.